Música No, si, un agradecimiento a Fiat, a Perú 21, a César Martínez Por la veracidad de su blog, de su columna Ahora estoy disfrutando gracias a él de este auto hermoso Mira ese interior, es hermoso Y ahora que vas a hacer con el carro Bueno, voy a darle un par de vueltas y aprovecharlo en el tiempo que Lo que el tiempo me permita Hay que disfrutarlo Richard, ¿cómo fue que te enteraste del concurso? Por internet Entro al diario de Perú 21 como siempre Y me gusta entrar a las columnas interesantes Por ejemplo la de César Martínez Que es este... Los Gadgets 21 Y bueno, ahí se presentó la oportunidad pues de que... Había un concurso Acerca del... Del gadget preferido justamente Y... Participé, o sea, contando una experiencia, una anécdota Acerca de... Del aparato del tránsito más útil que en ese momento yo tenía Justamente participé con un parlante Y le gustó mi historia, pues, ¿no? Entonces, gracias a mi historia voy a estar conduciendo a... El hermoso Friar 500 Es más lindo por dentro que por fuera Pero es hermoso Increíble su... Este, su espacio, ¿no? No, pareciera, mira su... O sea, sus controles, sus mandos son... De última tecnología Mira su... Su tablero Digital Hermoso No, lo que sea, lo que más me ha gustado, ¿ah? La forma como me andaba el carro Ha sido... Ha sido increíble O sea, una firma y ya Llévatelo Y lo devuelve, ¿no? ¿Qué tal este? Confianza, ¿no? Yo pienso que me iban a pedir este... Por lo menos copia de mi DNI Nada, ha sido... Toma el siguiente firma acá y toma la llave Y nos vemos a las 7 Lo dejas, lo dejas por favor, me dicen Con esta bulla Con esa bulla lo escuchas Es para la... Es una pelotisa Ya Y ahí cuando salgo del auto Lo desponento y me lo llevo y... Con mi laptop O sea ¿Usted me presenta una? ¿Qué tal? Como mira lo escuchamos ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo?